Hoy emprendo este camino, echo la mirada atrás y veo todo aquello que me acompañó. La verdadera, un soplo de aire fresco. Así era ella. Tenía las manos labradas por la vida y por la tierra, llenas de cicatrices del tiempo. La verdadera, un soplo de aire fresco. Así era ella. La verdadera, un soplo de aire fresco. Así era ella.